Puedes empezar por ignorarme Y desmoronar mis ilusiones Aunque te mudaras a la luna Te perseguirán mis intenciones Puedes presumir que andas con otro Para que lo escuchen mis oídos Si quieres matarme de un coraje Dale un beso cuando haya testigos Y voy a discutir con el baboso Y que te está bajando las estrellas Y hacen falta muchas cualidades Para tener suerte con las bellas Y voy a atravesar mi camioneta Cuando te aparezcas por la calle Si no quieres verme de rodillas Pues ve rogando a Dios Pa' que no te halle La reacción de un hombre despechado Es ponerse pedo en la cantina Dejar la cartera sin dinero Y quedar tirado en una esquina Y voy a discutir con el baboso Que te está bajando las estrellas Te hacen falta muchas cualidades Para tener suerte con las bellas Y voy a discutir con las estrellas Y voy a atravesar mi camioneta Cuando te aparezcas por la calle Si no quieres verme de rodillas Pues ve rogando a Dios Pa' que no te halle Porque si te encuentro Gritaré que te amo Aunque no te acuerdes Ni como me llamo Oh, 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 oh Hey!